Seguimos hablando de espectáculos y te vamos a contar todo lo que tenés que saber sobre la agenda cultural del Solar de las Artes para este viernes. Y el sábado llegó finalmente el imperdible show de Jairo al Centro Cultural Provincial. Esta semana sigue la programación del Solar de las Artes, siempre 21 horas. Este viernes estará el recital de Dafne Usorach. La artista y compositora cordobesa estará abriendo la noche con un fuerte contenido en sus canciones, acompañada en esta ocasión por el grupo Maleducada, quien nos propone hacer un recorrido de estilos e historias en un formato banda completa. Mientras que el sábado estará sobre el escenario el grupo local Rincón Macondo, que rinde homenaje a los grandes compositores de la música. Jairo regresa a Santa Fe para celebrar 50 años de música. El músico brindará un show este sábado a las 20.30 horas en el Centro Cultural Provincial. El reconocido cantautor argentino presenta su último álbum en un único concierto. Luego del exitoso lanzamiento del álbum celebratorio con el que está recorriendo el país, Jairo actualiza las más significativas canciones de su repertorio, junto a enormes artistas de distintas generaciones y ya se encuentra dando los últimos retoques del volumen 2. Con más de 800 canciones compuestas y casi 50 discos editados, Jairo conmemora la música con una obra inigualable, una de las más emblemáticas voces de habla hispana. Vos sabés cómo es la vida que se lleva en los hoteles, durmiendo, mirando el techo, garabateando papeles. A vos te veo preciosa.